Hola, soy Demian Rugna, el director de la película Aterrados. Quería invitarlos a todos a que en octubre se sumen al Festival Santiago Horror, que se va a hacer este año de forma virtual. Así que, bueno, yo voy a estar conectado para ver las películas desde acá, desde Argentina. Espero que cada uno lo hagan desde su casa y nos encontremos ahí, en la virtualidad. Les mando un abrazo muy grande.